Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Serás intolerante al gluten? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero hablar de cómo tú detectar si tu cuerpo es intolerante al gluten. El gluten es la proteína que contiene todo el trigo. Todo el trigo contiene gluten. Hay otros granos que también contienen gluten, pero el principal que está en la cadena alimentaria de nosotros es el trigo. El trigo está donde quiera, se usa para espesar las salsas, para espesar las sopas, para se usa como, para empanar, para empanizar, obviamente para el pan, para la pizza, para las galletas, para los postres, donde quiera está el gluten. Algo que ha pasado es que muchas personas tienen intolerancia al gluten. Por ejemplo en el sistema NaturalSlim, donde yo trabajo, que es un sistema donde ayudamos a las personas a adelgazar y tenemos operaciones personas así en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, ahora en Panamá, próximamente en Colombia, en Costa Rica y demás. Pues se ha descubierto que muchas personas no nos pueden adelgazar o tienen dificultad para adelgazar simple y sencillamente porque sus cuerpos son intolerantes al gluten. Si uno les quita el gluten de la dieta, automáticamente la persona empieza a adelgazar. Es como si el gluten estuviera parando el metabolismo y cuando uno le quita ese paro, automáticamente el metabolismo arranca y empieza a quemar la grasa. Yo personalmente, Frank Suárez soy, mi cuerpo es intolerante al gluten. Mi esposa Elizabeth por ejemplo no es intolerante al gluten, por lo tanto ella puede comer gluten y pan y adelgazar. Ella no lo abusa porque sabe que los carbohidratos engordan, pero se puede comer su pedacito de pan. Yo no puedo ni siquiera tocarlo. Nada que tenga trigo lo puedo tocar porque a mí realmente no me permite adelgazar, no me permite ni siquiera conservar la figura, porque tiene una reacción como si fuera autoinmune. Ahora, ¿Cómo usted sabe si usted es intolerante al gluten? Por ejemplo, el pan, ¿verdad?, el pan está pues donde quiera. El gluten está en todo lo que tenga que ver con el trigo, en todo lo que tenga que ver con la pizza, con las harinas, con los empanizados, con los empanados, prácticamente todos los postres tienen una forma u otra de trigo, trigo, se usa para espesar, está donde quiera. De hecho si usted lee una etiqueta va a ver que por algún lado casi siempre contiene algo de trigo. Las mismas barras estas saludables que venden de granola y todo ese tipo de cosas, prácticamente todas contienen alguna forma de gluten o de trigo, ¿no? Algunas que otras pues son gluten free, que entonces son barras que no contienen gluten, ¿no? Pero el maíz lo están usando mucho para reemplazar donde había gluten anteriormente, desgraciadamente también hay intolerancia al maíz, ¿no? Pero volviendo al tema del gluten, si usted quiere saber si usted, específicamente si usted es intolerante al gluten, hay una forma de saberlo. O sea, hay unas pruebas de laboratorio que se hacen, pero son costositas y usted a lo mejor no se va a animar a ir a gastar en eso, ¿no? Pero hay una forma económica de usted saber si su cuerpo es intolerante al gluten o no. Y es, usted está utilizando un glucómetro, ¿no? Esto que usted ve aquí es un glucómetro. Esto lo venden en toda la farmacia, lo puede conseguir en Ebay, en Amazon, en las tiendas de descuento, los Walmart, todo ese tipo de tiendas venden los glucómetros, ¿no? Los glucómetros lo que usa un diabético para darse su pinchacito, medir la glucosa de la sangre. Resulta que ya se ha descubierto y se expresa en el libro Diabetes sin Problemas, que cualquier alimento que sea agresor a su cuerpo, por fuerza le va a subir la glucosa demasiado, porque el cuerpo reacciona a cualquier alimento que le agrede con un disparo de glucosa de glucosa, vertiginoso, bien fuerte, ¿no? O sea que cuando un diabético pasa un susto pues le sube el azúcar, porque el estrés aumenta la glucosa. Pero cuando usted, por ejemplo, aunque no tenga diabetes, si pasa un susto su glucosa sube. Una de las razones por la cual en el libro El Poder del Metabolismo se hablaba de que el estrés engorda es porque el estrés causa un impulso estresante, ese impulso estresante obliga al cuerpo a reaccionar nervioso y hormonalmente, las adrenales producen adrenalina, cortisol, el hígado entonces responde a la amenaza de estrés que siente el sistema nervioso disparando un montón de glucosa hacia afuera del hígado y esa glucosa se le convierte a usted en una barriga, en una panza y le engorda, ¿no? Básicamente el estrés engorda. De la misma forma cuando usted consume un alimento que es agresor, como decir el gluten, si su cuerpo lo siente va a reaccionar con un disparo de glucosa demasiado alto. ¿Cómo se sabe lo que es normal? Pues usted se puede medir la glucosa antes y dos horas después de haber comido. Voy a la pizarra un momentito para explicarle cómo lo hace. Si usted quiere saber definitivamente si su cuerpo es intolerante al gluten o no, lo puede averiguar. Si no lo quiere averiguar, pues puede que usted empiece a sufrir alguna que otra enfermedad autoinmune y cosas de esas, ¿no? Pero vamos a ver cómo yo averiguaría si yo soy intolerante al gluten, ¿ok? Ser intolerante al gluten, que es la proteína del trigo, pues la forma que yo haría es que yo diría, yo voy a utilizar la dieta 3x1. La dieta 3x1 que se explica en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes Sin Problemas, Dieta 3x1, ¿verdad? Le enseña a usted a que 3 cuartas partes del plato son alimentos tipo A, que son alimentos que adelgazan o en términos de diabetes serían alimentos amigos del control de la diabetes. Y una cuarta parte del plato es alimentos tipo E, que en el libro El Poder del Metabolismo se llama alimentos que engorgan o en el libro Diabetes Sin Problemas se llamaría enemigo del control de la diabetes. Una vez que usted controla a una cuarta parte, vamos a decir que usted se va a comer un plato y tiene aquí carne, ensalada, todo eso, ah, ¿no? Y pone aquí un pedazo de pan, pues el pan como es de trigo contiene gluten, porque todo el pan contiene gluten, todo lo que sea trigo contiene gluten. De hecho, si resulta ser que usted cuando come al estilo 3x1 y aquí tenía usted una rebanada de pan, la azúcar normal de una persona normal, la azúcar, la glucosa, cuando usted se la toma con un glucómetro, la azúcar va a estar, generalmente va a estar entre 70 y 90, eso es lo normal. Lo más seguro es que está entre 70 y 80, eso es lo más normal de todo, ¿no? Pero de 70 y 90 podría considerarse normal, ¿no? Yo personalmente ando con una glucosa generalmente de 70, 72, 74 por ahí, ¿no? Pero he visto gente que anda por 80, 85 y así, ¿no? Pero va a estar en ese rango, la azúcar normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted se toma el azúcar, la medida con el glucómetro, lo que llaman pospandrial, pospandrial quiere decir después de la comida, dos horas después de la comida, vamos a decir, si yo a las 2 de la tarde, a las 2 pm, me comí este plato tipo 3x1 y la cuarta parte del plato era pan, que obviamente es de trigo y contiene gluten, pues a esa hora vamos a decir por ejemplo que mi azúcar midió, por decir algo, midió 80 antes de comer. Yo midió el pinchacito y midió 80. Me comí mi plato y ya yo sé que a las 4 de la tarde, yo nuevamente voy a medir el azúcar. Esta azúcar que está aquí, generalmente después que yo coma, el azúcar va a subir y eso es lo normal, una curva y luego se supone que baja otra vez a normal a las 2 horas, ¿no? En el caso de un diabético, esto puede treparse por arriba de 130, de 80 se trepa hasta 130, ¿no? Porque el diabético no controla bien los carbohidratos, por eso se llama diabetes. Ahora, si usted se come ese plato así donde solamente esta cuarta parte era pan, que es una porción reducida y resulta que dos horas después esta azúcar llega a estar en 130 o más que lo que es diabetes, asegurado que usted es intolerante al gluten, asegurado ¿ok? No tiene que gastar en pruebas, no tiene que gastar en nada. A lo mejor se gasta 20 dólares entre glucómetro y algunas tirillas que traiga y se lo averigua. Es interesante que usted se mide el azúcar a usted mismo aunque no sea diabético, porque eso le permite a usted detectar si es intolerante o no. Si es intolerante esa azúcar se va a quedar trepada por arriba de 130 aun después de las 2 horas. Estos son los comentarios pues, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. Gracias.